Y ustedes se preguntan, el que le gusta el viejo, que el viejo no le gusta, lo que quiere dinero, que el viejo no le gusta, lo que quiere dinero, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que como es que le llaman, la pena viejo, que la vela viejo que como que le dice la vela viejo la muchacha de ahora ya no la vela viejo la vela viejo hay mamacita que palo pero así mismo de que en vivo y cómo es que le dice la vela viejo si él se le sube dos dos numeritos más para carnaval a un palo la vela viejo y el coro porque en coro como dice la vela viejo y como es que le dice la vela viejo y como es que le llama la vela viejo la muchacha de ahora no yo con el consejo ella lo que ella quiere ahora es con su viejo y todo lo que ella quiere a él con su viejo como es que le dice la vela viejo y como ella le llama la vela viejo 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 internacional buena interesante buenas tardes desde donde me ha estado en nueva york estado de boston fellito de vijina dime fellito de vijina allá por buenos aires había un tipo que le llamaban armando lío ese tipo en todos los pleitos se lo cogia una mujer teniendo un palmarillo en el barrio se metia siempre era un lío y una cosa el ultimo pleito que yo supe de el el estaba ahi argumentando un juego de dominó porque se metia en el juego de dominó pero que esta loco y ya le voy a empujar a un viejo ay a la vida ahora llego una patrulla porque el viejo era 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 papá o tío de un general se armó el lío ahi se lo armó el lío armando lío portado me hizo un problema ajeno dios mio exactamente dios mio general alo buenas alo buenas alo buenas alo buenas se cayo se cayo se cayo alo buenas ochenta que es lo que hay estamos de ti mi hermano y tu bien aquí en la calle mmm como esta la calle esta suave por aqui veintisiete con privada todavia esta sexy mmm dime mi hermano oye oye tu sabes que un dia hay un tipo aqui mismo por cogerse los pleitos para el como es hay un tipo que le paso una conmigo por cogerse los pleitos para el que paso yo estoy discutiendo con un primo de el y el tipo me esta ofreciendo de todas galletas y el tipo le ha dicho era dale una pecosada y sale ese tipo y yo le ha dicho vendamela ay pues el tipo agarró y me dio una pecosada que yo dure como 3 dias como 3 dias que duraste 3 dias oyendo el zumbido entonces yo me he embudujado con los dos tipos entonces yo he partido con los dos tigres el tipo salio cortado entonces ah pero ah pero ah pero ah pero se la pusiste le dijiste el tipo por esta cogiendose el pleito para que salio cortado el sangredo ay mi mi nombre ah hoy se la puso otra internacional buena le di a una pecsada que el zumbido duro 3 meses 3ibles hermano a donde me hablas desde Pay over de Nueva Yor ayuda de nuevo Nueva York el mas internacional venga mi hermano el viejo rijo Venga Un saludo para el equipo Usted sabe quién es el viejo Rijo, ¿no? ¿Quién es el viejo Rijo? Pregúntele al viejo Ñongo Sí, claro, claro Sí, viejo Rijo, ¿qué es? ¿Cómo está? Jochi Santos, yo nada más lo llamaba para saludarle Y preguntarle a Albuquerque Como él es deportista, si él sabe el mote El mote mexicano El apodo de Jumbo Díaz En Los Toros, ahora ¿Cómo? ¿Él está con la estrella? Acuérdate ahora Con la estrella, con la estrella ¿Por qué era Jumbo? No, pero Ese no se puede decir porque fue muy Muy, muy, ¿cómo dirían? No, porque ese no fue su apodo Esa es su motivación cuando le dicen así No, 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 pero es El que él dijo anoche Ese mismo es lo que estoy diciendo Que ese no es su apodo, que él dice Que él picha también cuando le dicen así O sea, esa es su motivación, su palabra motivacional es Eso es lo que lo motiva Tú lo sabes, eso es lo que es, ¿verdad? Sí, sí, sí No, pero me mime Por el aire Bueno, las redes, mira Wendy Solivo ¿Y cómo que le dicen? Wendy Olivo dice que sí, que el tema está bueno Que el foro está bueno ¿Y cómo que le dicen? ¡La Pela Viejo! ¿Y cómo que le llaman? ¡La Pela Viejo! ¡Papara! ¡Papara! Dice por aquí Dice por aquí Queñonguito Preguntando si el Romeo se casó Para tener ese hijo No, no se casó Bueno, si se casa no Pero si no, van a ser bastantes Ellos viven juntos hace mucho No importa Dice que el verdadero El verdadero coge flechajeros ¿Sabe? ¿Quién? El Pachá Ya Es el rating Romeo regalo lo regala Ahí está el Pachá peleando Habla mal Habla mal de un funcionario Ahí está el Pachá Está buscando Está buscando Dios mío Increíble ¿Y cómo que le dicen? ¡La Pela Viejo! ¡Ay Dios mío! ¡Venga cabrita sin dirlo! ¡Ya están! ¡Ay Dios mío! ¡Mi amor! ¿Eh? Ya están indignados Ella está leyendo Por la Pela Viejo Mira, Jomayra García Dice Jomayra García Señores, bro La gente Jomayra García Dice que La señora que llamó Tiene el complejo De Laine y Félix De Laine, mi amiga Nuestra amiga Que tú sabes que Laine hizo Un escrito Porque no le gustó Para nada El hecho de que Franklin Le regalara un carro A su prometida A su prometida No juego el dinero de ella No, pero no sé No, pero yo sabé Porque Pero aquí le están indignados Por el... ¿A tú tenés bien? Un grupo de endocados En Twitter Que le baje dos puntos Dios mío Pero cuando va Tumbamos el coro De la Pela Viejo Ya No, no ¿Por qué? Ah, pero si no quieren Los indignados ¿Cómo que le digo? Mira, pero vea Que el Twitter Tú y el mío No están combinados Porque mira Aquí la gente Está lavando el tema ¿Qué le gusta? Dice aquí Que Fotomata Tiene en su mano Un tema de carnaval Que son como carnaval Es cierto El visionario De algo lo digo Ponle una notica De vos que por ahí Mira Que no es lo mismo Decir que le dieron Una galleta Que le dieron una pecosada No, no Una galleta Es una galleta Una pecosada Que te tumban No, porque Perdón, perdón En el hombre En el hombre Es más indignante Una galleta Que una pecosada Sí, pero una pecosada Es más duro Sí, claro Puede ser Pero para el hombre Es más indignante Sí, la galleta La galleta Es menos aceptable Sí Yo prefiero que me den Una pecosada Una pecosada Claro Es verdad Sí, una pecosada Es nada más de hombre Sí, una galleta Internacional Buena Una bofetada Buena Una cachetada Nueva York Venga Nueva York Venga Jochi Pues yo coger un pletecito Me tocó pagar Doscientos quince dólares Sin querer No, ¿De qué pasó? Aquí había una discoteca No sé si la han escuchado Se llamaba Bamboo Dance No, no, no Aunque eso en aquellos tiempos Había un amigo Que acababa de llegar De Santo Domingo Cuando uno Un agente de uno Acaba de llegar Que uno como que sale Con ello y lo protege ¿Tú me entiendes? Él pensó Que iba a rodar aquí Igual que allá Él ve en una mesa De la discoteca Que había Que quedaban como Tredeos De un Johnny Negro Y él fue A coger la botella Aparecían cuatro Que eran los dueños De la botella Y yo Por salir al frente A defender al muchacho Tuve que pagar Doscientos quince dólares Y después me enteré Que ni de ellos Era una botella Anda pa'l carajo Dios, Dios Dios, Dios Ahí está la comadre Yácara también Dice Pero es que indignación ¿Eh? Señoras y señores Bájenle dos Es un coro Es un coro Es un coro Y como es que le llaman La pera viejo Y como es que le dicen La pera viejo Y como es que le llaman La pera viejo Y como es que le dicen La pera viejo Ay, mi amiga Coco Me dice Jochi Qué lindos tus zapatos Que tenías ayer Gracias Coco Gracias Coco Caramba, caramba Y como es que le llaman La pera viejo Ay, ay, ay A lo buena Dime A lo buena Si un boya le llaman Hay mujeres que pelan viejo ¿Verdad? ¿Eh, Vivian? Vivian Hay mujeres que pelan viejo Que pelan viejo Oh, mira Dice que sí A lo de pelas Lo pelan como un pollo Dime Vivian Con un pollito No me diga Y la presentadora también Oh Dame mi cuenta Que me voy Esta noche la mandaron Por lo que